Son mis videos corazones, lo siento, lo siento, yo tengo derechos de autor y quien usa mis videos lo siento, pero si usan mis videos pues las ganancias serán para mi, lo siento, son mis videos, no ya por es que me están diciendo que porque reclamo, yo no reclamo, mi página literal agarra mis videos, luego luego los detecta entonces lo siento. Con tantito que pongan de mis videos, jala, jálalo, y no es porque yo quieras la página, lo siento. Y es por eso que les digo que esta mujer nunca va a cambiar, por más que diga que está en esta transición a ser una mejor persona, pues la realidad es que sigue siendo la misma Yaneth, está en su esencia, está en su sangre, no hay más. Entonces aquí, bueno, justificando el por qué Tere Maciel recibió pues esta notificación por derechos de autor donde pues iba a terminar, Facebook le iba a terminar dando las ganancias de lo que produjera su video pues a Yaneth, no, porque pues a palabras de Yaneth, ella no hace nada, Facebook por sí solo es que la notifica. Y bueno, yo aquí les voy a demostrar cómo esto es totalmente falso. Desde agosto de este año, cuando por ahí me empiezan a llegar reportes por derecho de autor, yo creé una cuenta alterna a la que yo tenía. Y bueno, ahí empecé a subir varios, varios videos al azar, totalmente modificados y otros que pues están íntegramente tal cual. Y bueno, cuál fue mi sorpresa que hasta el día de hoy no hay ningún reporte, no hay ninguna notificación por parte de Facebook que me haga ver que bueno, estoy cayendo en una violación a esta normatividad, perdón, de Facebook donde bueno, me incluyan derechos de autor. Aquí les voy a dejar captura de pantalla, bueno, no captura de pantalla, más bien una grabación en tiempo real de mi pantalla. Este, pues vean nada más, algunos son de los videos que hice, este, porque pues como les comento, estaba sufriendo de estos ataques por derecho de autor. Entonces, bueno, son videos que yo realicé, que son videos, pues ya sabemos, de Yaneth, y son otros videos que los subí íntegramente iguales a los de Yaneth. El mismo archivo, no modifique absolutamente nada y pues simplemente vean, ahí siguen. Entonces, bueno, Facebook es un algoritmo y claro que si lo detecta, como ella dice, en automático, pues no debería de yo tener estos archivos, estos videos, porque bueno, ya lo dijo Yaneth, pues les aplican los derechos de autor. Simplemente vean, este, les estoy, como les digo, dejando, pues grabación de la pantalla. Es uno de los últimos directos que soy yo, Yaneth, o bueno, videos, ahí vean el título que le puse en tu cara, nena. ¿Por qué? Porque están en este perfil que les digo, es un alterno, no les voy a decir cuál, obviamente, pero pues ahí está guardadito. Y aquí, pues simplemente vean las fechas, es de 18 de septiembre, ahí está, pues desde aquellos antaños 5 de agosto, que pues empecé a subir esporádicamente videos, pues solamente para corroborar, pues mis teorías, que estos ataques o estos reportes por derecho de autor, pues no los hace Facebook en automático, los hace Yaneth, pues digamos de forma manual. Y por si le queda alguna duda, pues acabo de subir, íntegro el video que acaba de hacer hoy, 28 de diciembre, le puse como título Los Buenos Somos Más, ahí está, puse incluso para poder comentar, vean que no hay nada, está desde el perfil alterno que tengo, y bueno, no me lo reportó, no me lo identificó tampoco Facebook, es decir, bueno, con esto, pues confirmo lo que les estoy comentando. Esto se hace de manera manual y está muy bien que ella proteja, como dice, con derechos de autor su contenido, supongo que debe de ser de gran valor, este, donde lo está haciendo, ella se compora incluso con los músicos, con compositores, que porque las canciones tienen derecho de autor, pues fíjense, nada más está comparando el hacer un video comiendo con hacer una canción o una melodía. Pero bueno, está muy bien, se le respeta, pues cada quien, ¿verdad? Sin embargo, pues nada más hay que recordar que Janet es una cajita de monedillas donde ya sabemos que es experta en robarse precisamente este tipo de contenidos que estamos viendo en pantalla. Ahí vean nada más, está registrándolo como Yanis, ahí incluso en el audio dice Yanis audio original, es decir, pues ella lo está patentando como suyo. Y bueno, esto es en tiempo real, fue hace 16 minutos que sube este otro fragmento, perdón, de videos de Santa Claus, pues a ella se le hace muy gracioso el estar subiendo este tipo de contenidos, por supuesto que no le corresponden. ¿Dónde quedaron los derechos de autor, Yanis? Y bueno, ya en cuestión de imágenes, pues ni decir, ¿verdad? Ya sabemos que pues esta mujer se roba las imágenes y pues les pone ahí su logo de Yanis. Ah, sí, claro, ella sí lo puede hacer porque pues nosotros estamos buenos y sanos y ella no. Yo les agradecería de sobremanera que, bueno, si ustedes conocen o tienen la oportunidad de etiquetar o de hacerles partícipe a los dueños, los creadores de estos videos, tal es el caso del video de este niño que se ha vuelto viral, el niño Chucho, donde está cantando, bueno, pues informarle al creador del contenido, pues para decirle que una persona que cobra derechos de autor, pues ya registró como suyo este contenido y que probablemente vaya a empezar a cobrar regalías en Facebook de dicho material. Digo, considero que o todos coludos o todos rabones. Y pues de paso también los exhorto a que vayamos y reportemos la página de esta persona. De verdad que cada día se vuelve más cínica. Y bueno, pues esto es todo por el momento. Les vuelvo a repetir, si conocen a las personas que han creado, pues ya sea tanto imágenes o videos que Yanis los sube y los hace pasar como suyos, pues por favor hay que hacer una obra de buena voluntad. Y pues informar, porque bueno, palabras de Yanis dice que ella no rompe ninguna regla, perdón, en Facebook, que ella seguía bajo los lineamientos de Facebook, pues vamos a demostrarle que esto no es así. Así que bueno, de nuevo hago la extensa invitación a reportar su canal o bueno, sus cuentas, porque ya tiene varias, ya por ahí empezó a transmitir desde la cuenta del Guiñapo y pues de conocer o de saber de dónde provienen estos videos, como el del niño Chucho, pues sí, a ir a comentarle al dueño original del video, pues para que sepa lo que está haciendo Yanisita en Facebook.